Todos los sentidos son importantes para una cata y para una degustación, para disfrutar. Pero el más, más importante y el más evocador es el olfato. Lo que pasa es que no tenemos nombres para los olores, solo tenemos comparaciones. Hablamos del olor a fresa, del olor a manzana, del olor metálico, pero no tienen nombre. Es muy difícil entendernos y es muy difícil recordarlos. Por eso, para entrenar ese sentido tan necesario y tan placentero, pues se han creado algunos métodos estupendos, como es este. La nariz del vino son unos frasquitos en los que hay esencias de muchos, de muchos, de 54, de los aromas, de los miles de aromas que vamos a encontrar en el vino. Es un juego, es un juego para compartir, es un juego como un análisis de introspección para, de vez en cuando, trabajar. Coges un frasquito, lo abres a ciegas y dices, ¿qué es? Ah, vainilla. ¿Y dónde estaba la vainilla? ¿En cuál de mis vinos favoritos está la vainilla? En eso consiste 54 aromas y además con una guía en la que nos dice en qué vinos lo vamos a encontrar, esos aromas. Es un juego muy divertido. Este, por ejemplo, bueno, os dejo que lo adivinéis vosotros. Bebed con moderación, pero mucho. El país lo necesita y lo necesitamos nosotros, nuestro organismo, nuestra alma y nuestro cuerpo y nuestros sentidos para educarse mejor. Salud. Salud. Salud.